...el primer premio, Luis Serrano. Isabel Munduera. Pablo Fernández. Isabel Munduera. María Antonia García Lávega. Emi Dilema. José Santo Vigo. Carmelo García. Javier Acerola. Juanma Rodríguez. Jesús Jiménez. Jesús Jiménez. Margarita Mata. María Antonia García Lávega. Viva Cuba Libre. Antonio Aznar. Joel Arnau. Juanma Rodríguez. 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 La situación ha sido realmente buena. Ha pasado una cosa, que los tres, según hemos entrado, nos hemos parado en el primer evento. Ha sido una cosa muy evidente que nos hemos ido ahí. En ese sentido, ha sido muy fácil. Luego, la niña en la escadera nos ha parecido a los tres un grandísimo retrato, con las líneas, con las luces y demás. La foto de las huellas, que creo que es de Isabel, la foto de las huellas, que al principio solo había reparado uno de nosotros en ella, a medida que la hemos ido mirando, ha ido resultando mejor. Está muy bien regalada, tiene textura, brises, la verdad que está muy conseguida. Y el paisaje, bueno, es un paisaje que impacta porque se sabe de lo normal. Se sabe mucho de lo normal. La foto de la señora con las dos niñas, sí, tiene mucha fuerza porque la niña en el fondo está mirando. Quizá, quizá a nuestro gusto hubiese faltado que esta persona mirando en el plano estuviese mirando a cámara. Pero aquí se ganan fuerza. Aquí se ganan mucho. Es que la figura principal. Lo que pasa es que siempre está haciendo la niña, sobre todo la niña que está mirando y el frente de la gente, le da una fuerza y el cristianismo. Y luego tenemos los reflejos estos que nos llaman mucho la atención. Es muy curioso porque... Es otra foto en la que de repente nos hemos ido parando todos sin estar de acuerdo. Hemos ido pasando por ella y nos agachábamos a la, nos hallamos a la que la hace. Tiene mucho contenido. ¿De quién es esa foto? ¿De qué pesan? Tiene muchísimo contenido. Muchísimo. Y tenemos esta foto de la señora... Es una lavandera, ¿eh? O una señora lavanda, ¿no? Y demás, que nos ha parecido desde el principio una grandísima foto, pero al acercarnos a ella nos falta calidad, nos falta definición. Es una grandísima foto, está muy bien compuesta, está muy bien revelada, pero nos falta definición. Enrique, ¿eh? Carmelo, Carmelo García. No sabemos si está hecha con... No, 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 estábamos jugando. Estábamos jugando. ¿Y cómo se ha pasado de eso? Carmelo, Carmelo. Es un cuadro, ¿eh? Carmelo es... Está hecho con una fase. Es un cuadro. Es una pena porque sí, una foto súper conseguida, compuesta, indigrada, como una luz bestial, pero le falta ese puntito de definición que sería un fotón. La de abajo sería un fotón. Sería un fotón. Luego tenemos la foto de los niños en sombra y demás, que se ha quedado ahí porque nos recuerda mucho, a mí me recuerda mucho, no sé ahora mismo a quién, pero me recuerda mucho a un clásico de la fotografía. Sí, sí. La niña, la niña que tiene una mirada muy potente y demás, pero bajo nuestro punto de vista le falta un poquitín de contraste, un poquitín de fuerza. Luego tenemos la foto de la chica esta, de actuar y demás, que nos gusta mucho. A lo mejor esto es un poco de formación profesional. Es la parte que nos afecta del fotoperiodismo. Esa es una foto muy de street, muy de calle, muy... Es una foto con fuerza. Los árboles que tienen también muchísima fuerza, creo que son tuyos. Los estabas colocando y he dicho, ¿con qué forma? Me gustan mucho, muy geométrico, muy vertical, con esa fuga ahí hacia arriba. Está muy bien, es una persona más. La librería, que también nos ha recordado mucho a Resón. Se queda ahí arriba. Está muy bien. Y las dos últimas fotos que están ahí también por lo mismo que los tatuajes. O sea, son fotos muy fotoperiodísticas, muy de calle, muy de información. Los militares, bueno, pues, mirando a cámara y demás. Y la otra foto, que me imagino que no es en algún portailo, desde el reloj, desde el inicio y demás. Bueno, pues es una foto que tiene movimiento. Que tiene expresa dinamismo. Y esa ha sido un poco la idea sobre la que hemos emitido las fotos. Aprovecho para presentaros al jurado. Voy a estar con el doctor Jorge París. Él es fotógrafo de prensa. Una amplia experiencia en lo que es el mundo audiovisual, en varios medios. Los dos son profesores en Tumen y Flash. Da metodología del trabajo y nuevas tecnologías abrigadas a fotografiarismo. Y evidentemente se ha visto vuestra visión de fotografía callejera nuestra y fotógrafa. Eduardo Méndez, que algunos lo recordaréis. Él es el vicepresidente de Danid. Nos dio la donación de los libros de acelerar y imágenes. Él también es fotorreporter. Además también ha estado en el zona de conflicto. Ha corrido un poquito. Ha corrido un poquito. Y él da clase de fotografía y de autor dentro de Tumen y Flash. Y por último tenemos a nuestro compañero Alejandro de Listal. Yo para él decidí una palabra que era fotomelómano. Porque a él le gusta mucho la música y hace muchas fotografías de música. Quizás una definición que le puede cuadrar es la de fotomelómano. Pero vamos. Ahí está. Y bueno, pues también su visión de fotógrafo también callejero. Así que nada, disfrutad un poquito de los premios. Esta es de Emi de Lema. ¡Bien! Emi, Emi, muy importante presentar las fotos armadas. Que si no tenemos ese problema, ¿eh? El Passepartout, en la forma que lo presentas, tiene que tener el soporte dentro. Si no se vale. Sí, es que se vale. En las esquinas o lo que sea. Las esquinas un poquito más grandes. Algo que sea más... Bueno, la segunda. Carlos Feigeiro. La tercera. Antonio Aznar. La cuarta. Antonio Aznar. La cuarta. Hay algunos que se tienen y abusones, ¿eh? Pues bien, me está acabado todo. La quinta. Está acabado todo. ¿Y quién es esa? Isabel Munuera. Dios, que es Isabel. Esta se te quiere, pero bueno, voy a leerlo para que... Pablo Cano. Esta... Por favor, no escribir en la Passe. Por favor, escribir en la Passe. Angélica. Angélica de la Palabra. Esta que es preciosa, a mi gusto. Carlos Fernández. Emilio Erema. Amén. María Antonia García de la Ega. Javier Almerola Jesús Jiménez Jesús Jiménez que no te pongo cara Dale Es parte Federico Federico Romero Federico Romero que asume la reina María Dolores Arceña Juanma Rodríguez Ya está Pues ya está Cuando queréis Bueno pues todavía más difícil en color que en blanco y negro os voy a contar el procedimiento que hicimos que fue como antes cada uno individualmente aunque lo hemos contado un poco pero voy a meterle números elegimos unas fotos cada uno las que coincidían le poníamos tres votos casi dos otras siete, ocho, nueve coincidían dos que podían ser el y yo pero yo o ellos dos y después cada uno las individuales entonces creo que pasaron ocho, nueve con tres votos y con dos después de las que teníamos uno lo que hemos hecho ha sido pues negociar repartir y decir pues ya la compro para que llegara un segundo voto y además y más o menos desde esa estructura ya las las hemos colocado más o menos y después hemos estado pues variando las las posiciones en base a pues ya a la yardas más de cerca a decir pues sí te doyó no te doyó tú sí tal y todo ¿Alguna que destacéis que os haya gustado más que os haya entendido? Bueno las las dos primeras hemos llegado son los dos treces los dos las hemos votado en nuestra lista particular y bueno El retrato de la señora que hubiese sido por los ojos lo que estáis comentando Sí, bueno había dos votos los dos retratos vamos a llamarlos el retrato también el de la espalda tenían dos es pero bueno son dos plus dos más dos altos y bueno pues la verdad que en principio estamos dudando si la señora en tercero el tema de las gafas que no se le ve a los ojos tampoco es muy importante pero sí nos ha determinado quizás tener en tercero frente a cuarto esta es una composición bestial es un retrato en toda regla con la luz delante iluminando y la geometría ¿qué se asoma es del doctor? la mina de los dos de las dos tanto nada se nota se nota muy buenos retratos se nota la mano esto que hay aquí son dos y de ahí y los de arriba han sido todos unos o sea digo un voto un voto es bueno hemos ido negociando primero el cual es elegir es decir había cincuenta y pico fotos estos han sido los unos que los hemos ido subiendo y pues hay algunas que le han gustado más a él otras a mí otras a tal y hemos ido pues opinando y hablando sobre cada una de esas fotos primero a la hora de que pasaran a las 15 y después a la hora de ordenarlas y no sé cada una no sé más que se me pase yo te hablo enhorabuena es decir lo estábamos hablando hace un momento en la luz real que tiene este tipo de proyecciones este tipo de proyectos no os podéis imaginar lo que puede suponer para para el lector yo afortunadamente estoy trabajando en el periódico trabajo como coordinador responsable del departamento multimedia de 20 minutos los mercados han segmentado y el valor añadido que tienen ahora mismo los medios de comunicación es la lectura muy rápida y un clic eso hace que se cuantifiquen las cosas por la cantidad de clics no por la calidad ver este tipo de proyectos con mejor luz o peor luz en una silla o sin otra silla es un valor añadido siempre ¿por qué? porque a mí como lector me obliga a leer en formato horizontal y vertical y eso por suerte o por desgracia lo estamos viviendo una generación no la de nuestros hijos probablemente los míos evidentemente que consumen tabletas si son muy chiquititos ya lo ven de otra manera entonces el hecho de que estéis una vez al mes exponiendo cogiendo un passepartout revelando mirando a ver hasta qué punto puedes tocar la copia es un gesto que de verdad de corazón creo que os hace únicos y os animo a que no dejéis de hacerlo porque para que os hagáis una idea con estos fiaros que tampoco quiero contar un speed el 85% de mi audiencia en el periódico y yo era fotógrafo y ahora llevo un infografista dos operadores de cámara comparto datos con un departamento de redes y de producto mi 85% de lectores está en esto en mi dispositivo móvil que consume de forma muy rápida y no le da tiempo a ver esta cantidad de detalles por lo tanto os animo a que no dejéis de seguir peleando y seguir cuidando tantísimo lo que os apasiona y lo que nos apasiona a todos que es la fotografía yo os doy me lo agradezco de verdad yo os doy me lo agradezco yo ya sabré mucho antes os hago una pregunta os hago una pregunta que se me ha hecho a el hecho de ponerme un par de toda una foto el hecho de vestirla es para destacarla si no lo pensáis bien podéis conseguir el efecto contrario que es exactamente lo que le ha pasado a esta foto esta foto con un par de un creno no estaría en ese lugar estoy seguro porque nos hubiese llamado la atención a todos y otro apunte probablemente la foto que ha quedado primera aquí creo que es séptima en el otro lugar yo no hubiera pasado al tercer puesto porque se me ha caído tres veces eso que me ha caído tres veces entonces no lo hemos pasado por alto pero si tuviera que hacer otra cura una foto que se me cae de repente pues igual la paso dos puntos es como una foto de la fotografía en un libro de un gran escritor cuidado la presentación cuidado la presentación todo lo que me ha hecho a una foto para presentarla tiene que mejorar si no la mejora no lo pongas no lo pongas no lo pongas no lo pongas